¿Cuánto dura un aumento? La duración de un implante dura en función de la calidad, eso es uno de los factores. Pero yo diría la respuesta a esta pregunta es que es multifactorial. Es decir, son muchos los factores que llevan a que un implante dure poco o que dure mucho. El poco serían 7 años y el mucho serían 25 años. ¡Gracias!